Pero atención, que Pedro Sánchez está directamente dejando a todos los españoles en un peligro extremo de seguridad. Pedro Sánchez está poniendo a todos los españoles en un peligro extremo de seguridad. Está metiendo a Rejón, a gente de Bilgudu, en esas comisiones del CNI. Pero es más, amigos, para cumplir los pactos con el partido del prófugo Puzdemont, está dejando en peligro la seguridad nacional, no solo interna, externa, terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. El CNI está para espiar a los enemigos de España. El CNI no está para que los enemigos de España lo estén controlando. Pues Sánchez, amigos, le está dando el poder al CNI, al CNI, a los enemigos de España. Mira lo que dice la noticia, dice, el PSOE se abre a triplicar el déficit para Cataluña y desclasificar documentos del CNI sobre el atentado de Cambrís para lograr el apoyo de Junts a los presupuestos. Pero lo más grave ya no es que triplique el gasto en Cataluña, que es una región que tendría que estar intervenida de arriba abajo, que está endeudada, que está arruinada, que estoy harto, que ustedes tienen que estar hartos de estar pagando esa deuda. Por cierto, cuando alguien de Madrid, de Andalucía, de Aragón, vote al Partido Socialista, es para hacérselo pensar. Porque lo que está votando es que el dinero del resto de España vaya para Cataluña para financiar un golpe de Estado y la independencia. Pero señor Venegas, usted que es un experto en temas de CNI reconocido, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté abriendo el CNI? Por cierto, dice que el CNI ahora va a depender directamente de él. Bueno, eso es más peligroso todavía. Eso es más peligroso todavía. Pero están metiendo en la comisión del CNI a gente de Bildu, a gente de un partido proetarra, a Íñigo Rejón, que es un sicario directamente del cárter de Puebla y de Venezuela. Esto está poniendo en peligro todo. Hay un factor mucho más peligroso todavía que no se dice y es que la trama rusa estaba en connivencia con el independentismo catalán. Hay una causa abierta y una investigación muy seria abierta y no es ningún bulo. Es evidente, hay indicios más que suficientes y hay pruebas que irán saliendo a la luz de cómo, vamos a ver, la FSB y el Servicio de Acción Exterior ruso estuvo implicado en la asonada catalana. Es decir, incluso hubo un momento que hicieron ofertas verdaderamente sorprendentes. Proporcionar incluso, pues digamos, operativos y que no sé si incluso armas, es decir, para que aquello fuera una escalada mayor. Es decir, si Pedro Sánchez da entrada a Puigdemont o a cualquiera que esté cercano a Puigdemont o sea de su confianza en el CNI, quien está dentro del CNI ya no es Puigdemont, posiblemente sea algún ruso. Porque ¿quién se puede fiar de los contactos de estos personajes? ¿Con quiénes hablan? Pero bueno, es la deriva de España. Es una deriva sorprendente. Por más que pudiéramos pensar que iba a ocurrir algo con el tiempo, porque han ocurrido tantas cosas a lo largo de los años, que esto no es tampoco una cosa inimaginable. Desgraciadamente no lo era. Pero bueno, tenemos ahí lo del Sáhara todavía, colgando de una especie de misterio que a su vez está envuelto en otro misterio. Una decisión unilateral que toma Pedro Sánchez sin consultar absolutamente a nadie, ni siquiera a su consejo de ministros. Él de un día para otro decide que el Sáhara va a quedárselo a Marruecos. Él viaja regularmente y mantiene una estrecha relación, no con ningún representante de los Estados Unidos, por favor, no, no, de China. De China. Él va primero a Gambia, luego que es un satélite en África de China, él sigue los pasos de Xi Jinping, después inmediatamente hace la visita en Pekín, después se va a Shanghái, y después de ahí se va a la ONU, precisamente a reforzar un discurso que interesa especialmente a China. Esto del delito de odio, en China matan o ajustician como haga falta, pero utilizan eso como un instrumento contra nosotros mismos. y también se va a la ONU. ¡Gracias!